Unos 400 indígenas junto a organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos marcharon este jueves por las calles de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, al sur de México, para exigir al presidente López Obrador poner un alto a la violencia en narcotráfico en el estado. Entre los manifestantes se encontraba Reinaldo Pérez, defensor de derechos humanos de los desplazados de Santa Marta Chenaló. La manifestación convocada por la organización católica Pueblo Creyente y la diócesis de San Cristóbal partió del sur con rumbo hacia la iglesia catedral, donde llevaron a cabo una jornada de oración para la construcción de la paz. Algunos de los manifestantes son víctimas de desplazamiento forzado, como Manuel Velasco, un indígena sotzil. Ya llevamos más de año y medio de desplazamiento forzado, pues ya hemos tenido plática, meses de diálogo con el gobierno, pero resulta que así nos traen largas y largas, no hemos tenido ni respuesta. De acuerdo con organizaciones, cerca de 20.000 personas se encuentran desplazadas forzadamente, de unos 30 municipios indígenas de Chiapas debido a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios.